El flúor ha sido utilizado en el mundo como una medida de salud pública para prevenir la caries dental. Esta se puede encontrar de forma natural en algunas fuentes de agua, en algunos alimentos, adicionado a la sal, a cremas dentales, enjuagues bucales, algunos barnices o geles de uso profesional. El barniz de flúor es utilizado como tratamiento para prevenir y controlar la caries dental. Este se aplica a las superficies del diente, se endurece con rapidez y permanece durante 4 a 12 horas posterior a su aplicación. Recordemos que para que haya una prevención más eficaz es necesario complementar con una buena higiene bucal, utilizando seda dental, enjuagues bucales, disminuyendo el consumo de azúcares y realizando los controles cada 6 meses con el odontólogo. Después de la aplicación del barniz de flúor, se recomienda que el paciente no consuma alimentos en las próximas 2 a 4 horas y el cepillado debe hacerse al día siguiente o debe hacerse mínimo 8 horas después de la aplicación. El tiempo de beneficio que brinda el barniz es aproximadamente de 6 meses. Por esta razón, se hace su aplicación 2 veces al año. Cuando hay una ingesta excesiva y prolongada de flúor, en el periodo de desarrollo de los dientes, estamos hablando hasta los 6-8 años, se puede producir una fluorosis dental, la cual se caracteriza porque observamos manchas blancas en patrones en casos leves. En casos más graves, observamos los dientes con algunos socavados o algunas manchas marrones. Esto tiene un tratamiento, pero es necesaria una valoración clínica para determinar qué tipo de procedimiento vamos a hacer en el paciente. Se puede realizar algunas micro abrasiones, aclaramientos, carillas de coronas, pero todo depende del caso al que nos estamos enfrentando. Nosotros como odontólogos recomendamos al paciente asistir a las jornadas de fluorización, ya que este es un procedimiento sencillo, es rápido, es indoloro y da muchos beneficios al paciente. Esta es una estrategia del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2021 de la S Centro de Salud Hermana Gertrudis del municipio de Aguadá, Santander.